Para darle una mejor calidad de vida a animales que viven en el desamparo, el municipio de Pesquería habilitará el Centro de Bienestar Canino y Felino. Si bien el lugar se encuentra en construcción, este contará con rayos X, laboratorio, quirófano y un espacio al aire libre donde se podrán esparcir las mascotas. Este Centro de Bienestar Canino y Felino se encuentra aquí en la colonia Dinastía y se prevé que sea aproximadamente en un mes cuando esté listo. En entrevista para Aposta, el alcalde Patricio Lozano comentó que debido a que es en la periferia donde abundan casos de mascotas abandonadas, se dio el paso para construir dicho sitio. Tristemente en la periferia del estado hay muchísimos animales en situación de calle, de abandono y queremos precisamente cambiar ese fin que pudieran tener muchos de ellos. Entonces con esta Casa de Bienestar Animal estamos muy contentos, hemos estado con grandes jornadas de esterilizaciones, de vacunaciones, ya estamos próximos a que en menos de un mes podamos tenerlas listos. Se pretende que el centro sea refugio de muchos animalitos, pero también que sea el lugar ideal para promover la adopción y esterilización. Además, contará también con servicio de cremación. Para empezar, esterilizaciones, las necesitamos, hay una cultura de abandono en este sentido, vacunaciones gratuitas, de la misma manera cuando ya nuestras mascotas están muy muy mayores o muy enfermas, que a mí me tocó uno que me acuerdo de la casa, que lo que hicimos mucho canelo, ya cuando estaba muy grande tuvimos que poner tristemente a dormir porque tenía un cáncer de páncreas. Aunque este será el primer centro de bienestar canino y felino que habrá en el municipio, se adelantó que se buscará instalar otros en sitios donde haya mayor población de perros y gatos en situación de calle. Con imágenes de Hernán Rojas, reportó para Posta, Cintia Pardo.